¡Adiós! 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 Esa es la señal El que escuchó bien a la calle Era una pequeña nube Con una palma en la mano Esa es la señal El que escuchó bien a la calle Cuando está viendo su mirada Si te voy a escuchar Vamos a mirar el tonto 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 Porque viene la lluvia No me importa que tu no veas como el trapeño De los palmas de una mano Somos cañados los monstruos del nube Sobre la luna ni recargado de las plantas que se no cree porque yo no había querido ¡Acho Ben! ¡I Pracho Ben! ¡Acho Ben! ¡Nacho Ben! ¡Nacho Ben! ¡Nacho Ben! ¡Nado en! ¡Nado en! ¡Gracias! ¡Gracias!